¡Suscríbete al canal! Los brazos extendidos, el viento y la vela hacen lo demás. No siempre se tiene suerte la primera vez, pero vale la pena, cada segundo. Quien sí pudo aprovechar el viento fue Manuel. El windsurf, más que un deporte, es un estilo de vida que une las sensaciones del mar y del aire al espíritu humano. El windsurf, más que un deporte, es un estilo de vida que une las sensaciones del mar y del aire al espíritu humano. Agotados tras un día intenso, nuestros aventureros descansan en un hotel. En toda la isla se ha multiplicado la infraestructura turística debido a la fuerte actividad recreacional del área. Precisamente el kitesurf es el próximo deporte extremo que veremos y que tiene gran auge en estas playas. Ha sido descrito como una práctica donde se comparte el cielo con el mar. Libertad en tercera dimensión, agua, aire, cielo. El kitesurf utiliza una tabla especial de surf acelerada por un parapente, que en realidad es una especie de cruce entre cometa y paracaídas. Eso posibilita desarrollar grandes velocidades y realizar arriesgadas maniobras. El resto del equipo consiste en un arnés de seguridad, parra de control y amarras. Los otros elementos son la velocidad del viento, la condición del agua y la destreza que se tenga. El primero en intentar el vuelo sobre el mar es Ali. Murray lo asesora. El control del kite es lo básico y dependiendo de cómo se maniobre y cómo se controle la tabla y el cuerpo, se puede navegar, surfear y hasta volar. Los esfuerzos de Ali por levantar vuelos son grandes, pero no tiene suerte. Los vientos se cruzan en rachas intermitentes esa tarde, haciendo muy difícil el control del kite. Pero a pesar de estas condiciones adversas y poco usuales, hay una voluntaria que no quiere dejar de intentar la experiencia. Vamos a quepar, voy a practicar el kite. Lamentablemente, Daisy tampoco lo logra, aunque la simple intención de domar al viento y al mar produce una agradable sensación de fortaleza en el espíritu. La sensación fue buenísima, 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 buenísima. De verdad que estoy bastante cansada. Necesito como un poquito de brazo, ¿no? Estoy como principiante, porque le quede demasiado los brazos. Pero bueno, de verdad que es buenísima, se los recomiendo, es una nota. Esperando que la condición del viento mejore, a Chris se le ocurre esquiar con la tabla de kiteboard. No es lo más usual porque la tabla es corta, pero aún así es posible hacerlo. ¡Graci! ¡Gracias! ¡Graci! La espera por mejor viento tiene su recompensa. Cuando se domina el kitesurf, se pueden hacer saltos increíbles, rotaciones, picadas, desplazamientos. En algunos saltos se han alcanzado los 30 metros de alto. En otros, los 60 metros de longitud. En otros, los 60 metros de alto. Lo que es su inspiración y razón de vida. Iluminado por el crepúsculo marino, Ricardo prueba la acción extrema en algunos saltos de gran altura. Incluso ensayando su salto mortal. En la playa, Ali ejecuta una modalidad muy particular de kitesurf, montado en patineta. Lo dejamos en su intento mientras nos preparamos para seguir nuestro recorrido por Margarita Extrema. Regresamos con más aventuras desde la isla de coche con las veloces tablas de kitesurf y atrevidas carreras en kite boogie. También viajaremos a la península de Macanao para una prueba de destreza ciclística.